Un saludo a toda la gente buena latina, nos encontramos grabando el video de Control Pitbull que para mi es un honor estar trabajando con él después de darle tanto, tan fuerte a nuestra carrera de viajar el mundo nos encontramos a hacer este video vamos a Los Angeles a grabar a la Chris Brown, así que estamos super contentos Ya tu sabes, y quiero decirles un honor y tremenda oportunidad muchas gracias Por favor Para todo el mundo de afuera, para que ustedes sepan Latinos Unidos es como nosotros de verdad vamos a acabar con todo el mundo So que se preparen Este es Little Chico P.E. Mr. 305, better sit, Mr. Worldwide Put it down right now, my dog wheezy They call them W You know what it is, what it ain't, what they do, what they don't Esos ingleses necesitan un poquito de subtitle para que ustedes sepan Yeah Now